Libro de los Jueces, Capítulo 1 Aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo ¿Quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Y Jehová respondió, Judá subirá, he aquí que yo he entregado la tierra en sus manos. Y Judá dijo a Simeón su hermano, sube conmigo al territorio que se me ha adjudicado y peleemos contra el cananeo y yo también iré contigo al tuyo. Y Simeón fue con él. Y subió Judá y Jehová entregó en sus manos al cananeo y al fereceo e hirieron de ellos en Besec a diez mil hombres. Y hallaron a Adón y Besec en Besec y pelearon contra él y derrotaron al cananeo y al fereceo. Mas Adón y Besec huyó y le siguieron y le prendieron y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Entonces dijo Adón y Besec, setenta reyes cortados los pulgares de sus manos y de sus pies recogían las migajas debajo de mi mesa. Como yo hice, así me ha pagado Dios. Y le llevaron a Jerusalén donde murió. Y combatieron los hijos de Judá a Jerusalén y la tomaron y pasaron a sus habitantes a filo de espada y pusieron fuego a la ciudad. Después los hijos de Judá descendieron para pelear contra el cananeo que habitaba en las montañas, en el Negev y en los Llanos. Y marchó Judá contra el cananeo que habitaba en Hebrón, la cual se llamaba antes Kiriat Arba. E hirieron a Sesay, a Ayman y a Talmay. De allí fue a los que habitaban en Debir, que antes se llamaba Kiriat Sefer. Y dijo Caleb, El que atacare a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré axa a mi hija por mujer. Y la tomó Otoniel, hijo de Senaz, hermano menor de Caleb. Y él le dio axa a su hija por mujer. Y cuando ella se iba con él, la persuadió que pidiese a su padre un campo. Y ella se bajó del asno y Caleb le dijo, ¿Qué tienes? Ella entonces le respondió, Concédeme un don. Puesto que me has dado tierra del Negev, dame también fuentes de aguas. Entonces Caleb le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Y los hijos del Ceneo, suegro de Moisés, subieron de la ciudad de las palmeras con los hijos de Judá, al desierto de Judá, que está en el Negev, cerca de Arad. Y fueron y habitaron con el pueblo. Y fue Judá con su hermano Simeón, y derrotaron al cananeo que habitaba en Cefat, y la asolaron. Y pusieron por nombre a la ciudad, Orma. Tomó también Judá a Gaza con su territorio, a Escalón con su territorio, y Ecrón con su territorio. Y Jehová estaba con Judá, quien arrojó a los de las montañas, mas no pudo arrojar a los que habitaban en los llanos, los cuales tenían carros errados. Y dieron Hebrón a Caleb, como Moisés había dicho, y él arrojó de allí a los tres hijos de Anak. Mas al Jebuseo que habitaba en Jerusalén, no lo arrojaron los hijos de Benjamín, y el Jebuseo habitó con los hijos de Benjamín, en Jerusalén hasta hoy. También la casa de José subió contra Betel, y Jehová estaba con ellos. Y la casa de José puso espías en Betel, ciudad que antes se llamaba Luz. Y los que espiaban vieron a un hombre que salía de la ciudad, y le dijeron, muéstranos ahora la entrada de la ciudad, y haremos contigo misericordia. Y él les mostró la entrada a la ciudad, y la hirieron a filo de espada, pero dejaron ir a aquel hombre con toda su familia. Y se fue el hombre a la tierra de los Eteos, y edificó una ciudad a la cual llamó Luz, y este es su nombre hasta hoy. Tampoco Manasés arrojó a los de Betseán, ni a los de sus aldeas, ni a los de Taanak y sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas, ni a los habitantes de Ibleam y sus aldeas, ni a los que habitan en Neguido y en sus aldeas. Y el cananeo persistía en habitar en aquella tierra. Pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo al cananeo tributario, mas no lo arrojó. Tampoco Efraín arrojó al cananeo que habitaba en Geser, sino que habitó el cananeo en medio de ellos en Geser. Tampoco Zabulón arrojó a los que habitaban en Quitrón, ni a los que habitaban en Nahalal, sino que el cananeo habitó en medio de él, y le fue tributario. Tampoco Acer arrojó a los que habitaban en Aco, ni a los que habitaban en Sidón, en Alab, en Axib, en Elba, en Afec y en Reob. Y moró a Acer entre los cananeos que habitaban en la tierra, pues no los arrojó. Tampoco Neftalí arrojó a los que habitaban en Bet-Semes, ni a los que habitaban en Bet-Anat, sino que moró entre los cananeos que habitaban en la tierra. Mas le fueron tributarios los moradores de Bet-Semes y los moradores de Bet-Anat. Los amorreos acosaron a los hijos de Dan hasta el monte, y no los dejaron descender a los llanos. Y el amorreo persistió en habitar en el monte de Eres, en Ajalón y en Saalbim, pero cuando la casa de José cobró fuerzas, lo hizo tributario. Y el límite del amorreo fue desde la subida de Acrabim, desde Sela hacia arriba.